Giotto, Virgen con el Niño en Majestad o Madonna de Oñi Santi. La tabla, que procede del altar de la Iglesia Florentina de Oñi Santi, se expone junto a las majestades de Chimabue y Ducho, con las que presenta similitudes respecto al tema, el formato pentagonal de la tabla y el uso del dorado tanto en los detalles como en el fondo de la composición, otorgándole un aire irreal y sobrenatural a la escena. La grandiosidad de la Virgen y el Niño contrasta con el resto de personajes, de menores proporciones, destacando así su importancia. A través de la disposición escalonada de los personajes en el espacio, se consigue dar profundidad a la escena. Además, la intención de crear un espacio real también la podemos apreciar por medio de la perspectiva del trono. Los rostros de los personajes están tratados con gran humanismo y se alejan de la rigidez del estilo bizantino. Notas. 1. Los vestidos vaporosos de la Virgen y el Niño, que revelan transparencias y las delicadas sombras que producen los pliegues, representan una gran novedad en la pintura. Detrás, observamos el detallismo con el que están realizadas las filigranas del trono. 2. Ante los peldaños que conducen al trono, realizados con un atrevido escorzo, unos ángeles arrodillados, como señal de devoción, dirigen la mirada a la Virgen y le ofrecen un pequeño jarrón con lirios y rosas, considerados símbolos marianos.